gloria gloria a dios yo les bendiga a todos hoy es un día hermoso les voy a enseñar bendito dios está frío estoy caminando gloria al señor estamos a 29 grados de temperatura qué lindo sentir la presencia de dios dios creo todas las cosas hermosas todo lo que es hermoso y todo es perfecto bendito dios aleluya y gloria a su nombre le damos gracias señor por la vida por un día más estemos gozosos en el señor no importa lo que estemos viviendo tenemos que aprender a ser agradecidos de dios esperen un momento que camina en el frío una buena caminata aleluya no solamente la naturaleza cuenta la gloria de dios mucha gente no tiene tiempo de mirar a la naturaleza de mirar la creación de dios bendito jesús verdad porque él creó todas las cosas perfectas bendito sea el señor y como dice ese salmo 19 uno los cielos cuentan tu gloria y el firmamento anuncia la obra de tus manos la naturaleza muestra que hay un dios poderoso que no importa la guerra que hay porque hay guerra estamos en guerra las naciones se están conmoviendo bendito sea el señor pero toda rodilla se doblará ante la presencia del dios altísimo del dios poderoso del dios soberano entonces los los hombres la gente conocerán que hay un dios poderoso no solamente sentimos la presencia de dios cuando estamos en los templos aleluya eso es hermoso eso es maravilloso pero también la presencia del señor la sentimos en nuestro caminar porque caminamos proféticamente caminamos con la presencia del espíritu santo todos los días no solamente cuando estamos en los templos aleluya bendito sea el señor sino también verdad cuando sonreímos a una persona cuando le decimos dios te bendiga buenos días aleluya que hermoso verdad ver la sonrisa de alguien a pesar de los tiempos que estamos viviendo porque estamos viviendo tiempos peligrosos estos son días fuertes estamos viendo verdad tantas cosas negativas pero en medio de todas las cosas negativas está dios hay movimiento en el mundo espiritual bendito sea su nombre hay movimiento bendito sea el señor entre el bien y el mal aleluya mucha gente ve los demonios y los reprendan el nombre de jesú y siempre están viendo demonios pero nunca pueden decir veo ángeles del señor aleluya veo ángeles poderosos benito sea el señor porque dios es más poderoso que nuestro enemigo nuestro enemigo es real si y todavía está operando aleluya porque él vino para matar robar y destruir esa es la labor de él y destruir también a la iglesia por eso vemos mucha gente dentro de las iglesias en contiendas en disensiones que no se llevan unos con otros que no se respetan gente que no respeta los ministerios aleluya eso está mal delante de la presencia de dios así que el señor quiere que recapacitemos que reflexionemos en nuestras vidas que miremos cómo estamos caminando y si yo no he hecho las paces con mi hermano es mejor que la haga para que el señor nos encuentre haciendo su voluntad que si esa esa trompeta suena suene bendito dios el señor nos encuentre haciendo su voluntad porque dice la palabra que dos estarán en un molino uno será tomado y el otro se queda estarán dos durmiendo uno se va y otro se queda y me imagino que habrá muchos en el templo unos se van y otros se quedan así es que no es solamente nuestras obras lo que podamos hacer ni obras de caridad que podamos hacer aquí en la tierra sino es cómo está nuestro caminar con nuestros hermanos que tenemos que perdonar que tenemos que reconciliarnos los unos con los otros tenemos que perdonar pero tenemos que perdonar de verdad no decir perdono pero no olvido porque entonces no hemos perdonado jesús nos enseña a perdonar en la cruz del calvario cuando dijo padre perdónalos porque no saben lo que hacen jesús recibió muchas injurias lo trataron de malhechor lo trataron de miles de cosas quienes somos nosotros para que no nos señalen nosotros no somos mejor que jesús así que todos vamos a recibir señalamiento persecución en este caminar pero nuestras vidas tienen que estar firmes no somos perfectos no hemos llegado a la perfección pero tenemos que tener una relación íntima con dios y una buena relación con los demás que nuestro testimonio predique es tu testimonio que predica no es lo que tú te paras en el altar a predicar y fuera del altar tú eres otra cosa no 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 nuestro testimonio es el que predica nuestro comportamiento la manera en que hablamos amashenda la masaya aleluya anda jehová mi alma te adora la manera como nos conducimos hacia los demás amashenda la masaya como nosotros nos expresamos si no perdonamos a los que nos injurian al que nos vitupera no nos vistamos que no vamos para el cielo para subir al cielo hay unos requisitos la palabra dice ser llenos del espíritu santo necesitamos la autoridad del espíritu santo necesitamos segundo la unción del espíritu y lo tercero poder del espíritu santo para pelear contra el enemigo de las almas para poder vencer para orar por los enfermos y que ellos sean sanos para orar por aquellos que tienen necesidades y ver la gloria de dios en estos días hemos estado clamando las mujeres en clamor bendito sea el señor aleluya y hemos estado orando por enfermos y hemos estado orando aleluya por un sobrino mío que estaba en siria bendito sea el señor y no quiero decir mucho porque él trabaja para el gobierno de los eeuu pero el bombardeo que hay en esa área él no podía salir bendito sea el señor y estuvimos clamando y para la gloria de dios en el día de ayer mi sobrino llegó a los eeuu de norteamérica bien la gloria de dios pero sepamos que lo que está pasando en el mundo es serio y que tenemos que afirmarnos con dios miren lo hermoso que dios creó este cielo este día maravilloso aunque hace frío aquí en pensilvania yo me gozo en el señor porque el gozo del señor es mi fortaleza gente que amanece aburrido a gente que amanece con depresión hay gente que amanece de mal humor aleluya y mire y yo todos los días le doy gracias al señor en lo poco en lo mucho le doy gracias a dios si tengo no tengo gracias jehová por un día más por tu misericordia porque esa cortina de misericordia se ha extendido para nosotros en este día porque el señor nos ama y todavía le espera que muchos procedan al arrepentimiento por lo tanto si hay enojo entre hermanos entre pastores ese esa esa envidia ese celo es esa esa tiraera es mejor que esas cositas se arreglen y también los que no le sirven a dios sepan que lo que está pasando en el mundo es para que conozca que hay un dios que está en el cielo que no solamente llama es a papito dios como mucha gente dice cuando estás en el problema cuando estás en la situación terrible no a dios se busca en todo tiempo y cuando esté pasando por el momento difícil no empieces a renegar no empieces a maldecir la palabra no se equivoca que dice que con la misma boca que adoramos a dios con ella también maldecimos hay que tener mucho cuidado como creyentes de dios y mucha gente maldice agarramos los micrófonos y todavía jehová tala hay altares que dios viene a limpiar hay altares que dios viene a limpiar bendito sea el señor hay gente que dios va a bajar de los altares porque la gente va a saber quién es dios porque hay mucha gente que juega con dios aleluya arrepentidos de vuestros pecados dice el señor y de esta mala y perversa generación porque estamos viviendo una perversa generación llena de inmoralidad benito sea su nombre y hay contaminación aún en la casa de dios qué ejemplo le podemos dar aquí a manso qué ejemplo le podemos dar a catamanzos a la masaya a los que están allá afuera que nos están viendo o gloria que ve nuestro comportamiento si tu comportamiento es mal y es errado qué ejemplo puedes darle al impío vaso tarabaquía manso aleluya cuando el señor nos llamó a rescatar las vidas nuestra vieja manera de vivir está la profundidad del mal no podemos estar sacando los pecados de la profundidad del mal el señor lo único que nos dice no te olvides de dónde te saqué para que no nos pongamos altanero y no nos creamos que somos como el pavo real benito sea el señor porque aquí la gloria es de dios nosotros somos sus súbditos servidores de cristo esclavos ministerio es servicio él nos llamó a servir a rescatar las almas a dirigirlas al reino de los cielos no somos dueños de nada el señor nos llamó como buenos mayordomos o sea administradores de lo que él ha puesto en nuestras manos y como administradores de lo que le pertenece a él él nos va a pedir cuenta que hicimos con lo que él puso en nuestras manos así que no puede haber truanerías en medio del pueblo de dios ni trampa no puede haber oscuridad en las cosas de dios así que esto es un tiempo donde el señor nos dice meditan tus caminos si la si la naturaleza cuenta la gloria de dios cuanto más tú y yo debemos de ver la gloria de dios en todo no solamente cuando estoy un templo alabando a dios cuando están cantando la canción hermosa que me gusta no 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 la gloria de dios tú la ves aún en tu prueba la gloria de dios tú la ves en tu desierto en el proceso en lo difícil aunque no haya que no haya nada en la nevera aunque estén las vacas flacas tú no maldices tú dices gracias padre porque tú eres Jehová Jire tú eres mi proveedor gracias señor porque yo dependo de ti porque servimos un dios que envió los cuervos a alimentar a su siervo Elías el profeta hoy en día todo el mundo dice yo soy profeta tú no eres profeta nada porque el profeta no se anuncia y el profeta no anda mirando qué está pasando en los hogares para después venir a profetizar el profeta de dios se esconde con Jehová aleluya y no le anda diciendo a la gente lo que a la gente le gusta también el profeta de dios te dice a ti cómo tú estás si estás mal y te dice te tienes que arreglar porque el profeta natán cuando se presentó donde david le dijo a david lo que él había hecho bendito sea el señor podía haber sido el rey más poderoso aleluya pero le dijo el pecado que había cometido y la misericordia de dios fue extendida sobre david no lo mató en aquel instante aleluya porque cometió pecado de adulterio y de asesinato por lo tanto sepamos que el profeta cuando el profeta habla habla para que la iglesia se edifique no solamente para dar ministerios no solamente para decirte te voy a dar dinero no solamente para decirte que te va a dar una casa no solo hay dios mío porque hay gente que profetiza de su boca para afuera aleluya y jehová no está en el asunto dios te va a decir a ti lo bueno pero también te va a decir lo malo y lo mal que andas delante de su presencia así que sepamos que hay un dios poderoso que está mirándonos aún cuando estamos en lo oculto cuando nadie nos ve Jehová nos ve en lo íntimo nuestro Jehová nos ve y lo más profundo del corazón lo conoce Jehová lo que está en el pensamiento lo conoce Jehová porque él es omnisciente bendito sea el señor y tenemos que andar firmes ser gente constante madurez espiritual hay mucha inmadurez espiritual todo esto que me lo está dando el señor en esta hora no me puedo ni mover estoy en el carro madurez espiritual porque hay mucha insensatez en medio del pueblo de dios israel está clamando a Jehová y la iglesia está en guerra israel clamando a Jehová basó a la masaya clamando el nombre de Adonai 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 y la iglesia en contiendas en divisiones en bochinches en mentiras aleluya en murmuraciones en orgullo en vanidades anda Jehová la gente le gusta los mensajes bonitos pero cuando Dios habla así no le gusta a nadie de Dios te bendiga el samén de Dios bendiga a todos los que están conectándose aleluya pero el pueblo de Dios allá en guerra misiles volando por todos lados y ellos están en el muro de los lamentos clamando a Jehová y la iglesia en vez de estar en ayuno en oraciones porque los ayunos y la oración solamente van cinco o dos cuando el pueblo debe estar de rodillas humillado hasta los niños deben de estar en ayuno bendito sea el Señor aprendamos del pueblo de Israel también que instruyen a los niños la palabra porque nuestros niños lo que andan es en los jueguitos de video aún dentro de las iglesias en los celulares hay una irreverencia dentro de los templos Saba, Kenda, La Masaya dentro de nuestras iglesias estoy hablando las iglesias latinas y las iglesias americanas y toda la iglesia el principio la sabiduría es el temor a Jehová y se ha perdido el temor a Jehová hay una irreverencia Hay un desorden en muchas iglesias bendito sea el Señor y Dios viene a limpiar altares porque todavía Jehová tala y la gente se cree que Dios se le olvidó no el que esté mal y esté tocando instrumentos mejor es que se baje y el que esté mal y está cogiendo micrófono mejor es que se baje bendito sea el Señor porque Dios es un Dios celoso y muchas veces hablamos de santidad hablamos de la sana doctrina y creemos que la sana doctrina solamente es el cero maquillaje oh wow quiero que la gente me vea en santidad si tú no amas a tu hermano si tú no has perdonado tú no vives la santidad no te vistas que no va si no tienes amor fraternal no podemos decir te amo mi hermano te amo y después a la espalda le estás criticando y le estás espetando el puñal tú no amas porque no te amas ni a ti mismo ni a ti misma y tampoco amas a Dios ¿sabes por qué? porque Dios nos ama aun cuando pecamos porque cuando pecamos y fallamos el hombre quiere aplastarnos y pisotearnos ay 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 gloria a Dios pero Dios que es Dios y no hay otro Dios como Él y sobre Él no hay nadie porque Él no comparte su gloria ni comparte su trono extiende su mano de misericordia te levanta y te perdona te enjuga en su sangre preciosa porque Cristo fue el que pagó el precio en el Calvario porque si siete veces cae el justo siete veces Jehová lo levanta pero el hombre y estoy hablándole al pueblo de Dios le gusta pisotear al que se cae y barrer con el que se cae que triste se siente el Señor que no podamos restaurar que no podamos levantar bendito Jesús y esto es un tiempo de reflexionar un tiempo de reflexionar cómo estamos delante de Dios y dejarnos de tanta chaslatanería de que yo soy profeta que yo mira el profeta no se anuncia como dije el profeta se esconde la palabra a mí me dice que como Moisés no había profeta aleluya y que el profeta Samuel toda palabra que venía de la boca del profeta Samuel no caía en tierra sino que se cumplía los profetas tienen que escudriñar la palabra y ver cómo caminaban los profetas del antiguo testamento aleluya y aprender de ellos mucha gente así dice Jehová cuando Jehová no está hablando si está mal no diga así dice Jehová a la masaya porque estamos pegando delante de Dios impresionando la gente bendito Jesús tampoco el profeta busca dinero ay 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 aleluya Señor no me metan en este lío bendito Dios dicen dos o tres profecías ya van detrás del dinero y la gente como Boa cae bendito Dios monetizando todo el evangelio es poder de Dios el evangelio es poder de Dios potencia del cielo para salvación de muchos que nos encomendó el Señor la gran comisión no la fama el Señor no nos mandó a ser famosos predica predícale a las almas predícale a tu vecino predica predica con tu testimonio porque tu testimonio mi testimonio es lo que predica no es mi obra lo que yo pueda hacer Abazoja no es las misiones que yo pueda hacer aleluya es mi testimonio que donde quiera que yo me pare mi testimonio predique que hay un Cristo de poder que está sobre mí que hay un Espíritu Santo Abazoja que está dentro de mí para transformar para usarme como vaso que seamos vaso de honra no vaso sucio de deshonra que tipo de vaso eres eres un vaso limpio o un vaso sucio que tus palabras sean huecas no tenemos que ser vasos de honra que la palabra que salga de nuestra boca sea como una espada de doble filo que es la palabra de Dios que tengamos la armadura puesta todos los días peleando con toda acechanza del maligno bendito Dios hay mucha gente que está jugando y los tiempos y las sazones nos dejan saber que la venida del Señor está a las puertas pero como estamos caminando bendito sea el Señor aleluya como estamos delante de Dios hoy es un día maravilloso hermoso a pesar de que hace frío tengo las manos frisas a pesar de que hace frío es un día hermoso porque Dios lo creó todo hermoso así que dejemos la crítica la murmuración el bochinche es las enemistades y los pleitos y las contiendas es de estar apuñaleando a sus hermanos y después decirle que los aman Dios te está viendo eso no le agrada a Dios y tu hermano te hace bien y tú lo apuñalas qué triste pero Jesús lo vivió Jesús lo vivió aún los que estaban con él se dispersaron cuando él fue arrestado la noche que él fue arrestado Pedro lo negó tres veces después lloró amargamente bendito Dios Judas se quitó la vida porque fue el traidor y en este camino hay traiciones en este camino hay muchas cosas porque el enemigo vino para matar robar y destruir tengamos sentimientos buenos tengamos los frutos del Espíritu Santo dentro de nosotros la naturaleza cuenta la gloria de Dios no miremos nuestro problema cuando tengamos situaciones oremos por aquellos que están en mucha más aflicción que tú y que yo que Dios se va a encargar de lo nuestro en estos días hemos estado orando 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 bendito sea el Señor por gente enferma con enfermedades en el hospital una cosa tremenda y hemos recibido testimonio de cómo Dios se ha estado glorificando bendito sea el Señor así que oremos y confiemos no solamente oremos por orar oremos en confianza con Dios el Salmo 91 dice bendito sea el Señor que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente diré yo a Jehová esperanza mía y castillo mío o sea Dios es mi refugio él es mi mejor amigo yo puedo tener amistades en el Evangelio pero mi mejor amigo el que conoce toda mi intimidad y todas mis cosas se llama Jehová de los ejércitos mi esperanza y mi castillo mi Dios en quien confiaré en quien tú pones tu confianza en Dios o en los hombres porque nuestra confianza tiene que estar en el Dios todopoderoso el que creó los cielos y la tierra en este día ya queda este mes y el próximo mes para que este año culmine parece que fue ayer que comenzó este año y mientras entra un año cosas tremendas están pasando no sabemos mañana no sabemos ahorita que va a pasar hoy están cayendo misiles y bombas en Israel en Siria mañana no sabemos si nosotros aquí también recibamos misiles y bombas también porque la cosa está fea aleluya así que hermanas hermanos meditemos meditemos en nuestro camino aprendamos a perdonarnos a nosotros mismos y perdonar a los demás a vivir en paz con Dios y con los hombres entonces estaremos viviendo la santidad no te creas que la santidad es la falda larga hasta abajo el pelo largo la apariencia de santidad porque hay gente que se pone la vestimenta de santidad cuando va para el templo pero cuando salen del templo se la quitan y empiezan las maldiciones y empiezan los platos de comidas a volar y su casa está en un desorden un desorden total un caos la santidad la vivimos en el amor en ese vínculo del amor la sana doctrina es la palabra no adulterada sin levadura los discípulos con esto voy a terminar le dijeron a Jesús estas palabras maestro esta palabra es dura quien podrá resistirla y el señor le dijo ustedes se quieren ir váyase esta palabra es dura nos azota así pero esta palabra nos dice como nosotros tenemos que caminar como nosotros tenemos que conducir allá afuera porque tenemos una nube de testigos que nos conocen que nos ven aquí amashoja bendito sea el señor aleluya que nos ven cuando entramos cuando salimos y escuchan lo que sucede en nuestro hogar y después los invitamos a la iglesia y la gente ah si yo voy otro día la gente no va a querer ir ¿sabe por qué? porque saben el desastre que hay en tu hogar no pero esto no se puede predicar porque a la gente no le gusta escuchar esto esta palabra es dura pero es la que me ordena esta palabra es dura pero es la que ordena mis pasos es la que me corrige es la que me enseña a tener temor a Jehová bendito sea el señor saca tiempo para escudriñar la palabra levántate hay gente que no duerme de noche salte de las redes sociales y ponte a leer la biblia no te pongas a estar en el teléfono porque no vas a poder dormir comienza a tener armonía una disciplina diaria espiritual y dejemos los afanes no estemos como Marta afanada 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 bendito sea el señor no seamos afanosos busquemos de Dios proclamemos humillación cuando el ejército dos ejércitos venían contra Josafat el rey Josafat y Josafat se enteró de esto dice que se tiraron en ayuno hasta los animales mire esto hasta los animales no comieron y Dios le dijo que estuvieran quietos que la salvación viene de Jehová por lo tanto nosotros como iglesia aprendamos también ayunar y dejarnos de comer y cuando hagamos ayuno y rompamos el ayuno nos comamos el plato de habichuel y chuleta porque entonces estábamos nada más ayunando pero después estábamos pensando en la comida Dios Dios quiere ayuno te digas no un ayunito de dos o tres horas y ya me fui al restaurante a comer porque eso no es ayuno el ayuno del Señor tú te apartas tú afliges este cuerpo aleluya y lo sometes al poder de Dios bendito sea su nombre así que en esta hora voy a orar bendito sea el Señor para que Dios te ayude para que Dios te guíe bendito sea su nombre a toda verdad y a toda justicia bendito sea el Señor y que afirmes tus pasos con el Señor y si no le sirves a Dios quiero que sepas que corras al Señor porque el Señor le está dando tiempo a muchos para que se arrepientan el Señor nos llamó a nosotros los pastores no para que seamos dueños de ovejas mire si hay que predicar debajo de un árbol no es tener un templo ostentoso de que no sirve tener un templo ostentoso y estar mal delante de la presencia de Dios hay lugares que se predica todavía debajo de un árbol hay lugares aleluya que todavía la gente se mete en cuevas hay lugares donde se predican los bosques bendito sea el Señor hay lugares remotos en la tierra donde hay creyentes que no pueden exponerse al mundo de que son creyentes pero adoran a Dios en el silencio escondidas y nosotros tenemos tanto orgullo que si tengo que tener tantas ovejas que si tengo que tener el templo más grande que si tengo que tener lo más esplendoroso para que la gente vea la gente vea que si Jesús el púlpito de Jesús era el camino por las aldeas las colonias Jesús no andaba en un Rolls Royce ni en un Mercedes ni en un carro del último modelo andaba a pie y no tenía zapatos italianos como yo decía el otro día andaba en sandalias y posiblemente estaba sudado y dice que sus pies estaban llenos de polvo y hay tanto orgullo en medio del polvo de Dios la iglesia primitiva estaba en un rinconcito en el aposento alto y ahí se reunían pero cuando vino la persecución estaban escondidos y cuando venga la persecución a los Estados Unidos y a esta parte del mundo entonces de que nos van a servir a nosotros tanto templo ostentoso vamos a tener que buscar un rincón en nuestro hogar para poder adorar a Dios para poder leer la Biblia aún estas redes sociales nos van a censurar así que afirmemos nuestros pasos con Cristo dejemos el orgullo dejemos la vanagloria porque Salomón en el libro de Eclesiastes dice que vanidad de vanidades todo es vanidad y Salomón sí que fue un hombre rico Salomón tenía una gloria tremenda bendito sea el Señor pero terminó levantándole lugares altos a los dioses paganos de las esposas que le escogió porque se desvió bendito sea el Señor pero escribió al final de sus días esas palabras vanidad de vanidades todo es vanidad no seamos vanidosos si no seamos gente llena del poder de Dios seamos llenos del Espíritu Santo de Dios y amémonos los unos a los otros Padre en el nombre de Jesús Señor amado te doy la gloria te doy la honra porque tú eres grande y maravilloso Señor yo te pido por todos los que están viendo este mensaje Padre Santo Señor para que tú afirmes sus pasos para que tú los guíes a toda verdad y a toda justicia libertales Padre mío de las ataduras libertales de las cadenas y si hubiese una vida aquí que no te sirve que este sea un día de salvación Padre mío que seas tú trabajando en sus corazones Padre mío y que nosotros podamos ser de ejemplo vivo de que tú eres un Cristo de poder y que salvas Señor amado en el nombre poderoso de ti Amado Jesús te doy gracias por las vidas Amén y recordemos que los pastores estamos para guiar las almas al reino de los cielos no somos dueños de las vidas no y que tenemos que ser un ejemplo vivo para las almas tenemos que dar ejemplo tenemos que dar testimonio y es nuestro testimonio lo que predica los cielos cuentan su gloria y el firmamento anuncia la obra de sus manos Salmo 19 1 así que Dios me les bendiga grandemente Dios te bendiga el samende hacia adelante y para el cielo no nos rindamos no te rindas Cristo vive y Cristo viene hay que predicar el mensaje de la cruz no el mensaje acomodador de la gente un mensaje para que te sientas bien porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna Juan 3 16 el señor dio amor y tenemos que dar amor prediquemos el mensaje de la cruz para que las almas vengan a los pies de Cristo hacemos campaña cristianos unos con otros porque no hacemos campaña para buscar las almas hagamos campaña para los perdidos porque hay gente que necesita ser rescatada y en la calle el adicto a las drogas bendito sea el señor que todavía hay gente en las drogas no podemos ir donde ellos porque le tenemos miedo las prostitutas bendito sea el señor y muchos más que están perdidos aún en nuestras familias busquemos a gente hablemos de Cristo pero estemos seguros que le estamos dando un buen ejemplo de que somos verdaderamente siervos del señor así que cuídate mucho pueblo y busca de Cristo y sigamos orando por Israel sigamos orando verdad por el pueblo palestino bendito sea el señor gente inocente muriendo y por los que están secuestrados bendito sea el señor para que Dios siga orando en estas vidas bendito sea su nombre y también orando por las naciones y los gobiernos y orando para que Dios guarde a Israel de todos sus enemigos que se levantan así que Dios me les bendiga en esta hora que Dios que Dios me les bendiga me les bendiga